Entonces, hablamos del cuerpo de la ventilación, ahora viene el cuerpo de la ventilación. Entonces, el cuerpo de la ventilación es delante entre el cuerpo físico y el sutil. Este cuerpo, que nosotros muchas veces no lo percibimos, y realmente lo más importante es el cuerpo sutil, que no tenemos esa perfección física, que vemos que en las grandes tradiciones, los chamanes, trabajan con el nivel del cuerpo sutil y mejora la parte física. Esto va a ser entonces a través de la ventilación, el cuerpo de la ventilación es migración y instalación. Y vamos a hacer la ventilación, como lo habíamos dicho la vez anterior, ¿no? Vamos a hacer la ventilación, la inhalación a nivel abdominal, ¿sí? Entonces, no es una... no es que vamos a respirar en el toro, sino por el abdomen. Entonces, claro, hay que disfrutar entonces del aire fresco, para que la inhalación... Si inhalamos, si hacemos ejercicio, ahorita aquí en la media de los procesos a esta hora, lo que tenemos es monóxido de carbón. ¿Verdad? ¿Y la instalación? ¿Y la instalación? ¿Y la instalación? No, instalación todo por la nariz. Ok. Entonces... ¿Y la instalación? Claro. Yo soy de eso. Hay un aire fresco en la naturaleza y es importante que cada cierto tiempo podrá decirnos si nos montes, subir el hábito por lo menos. Porque ahí tenemos algo de aire fresco ir al parque del este que en la aire está más fresco, tenemos los chorros y que no quieren salir de Caracas. Hay diferentes parques también y también botánicos que es excelente.